Hola, bienvenidos a información top. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es la llevada a cabo por las máquinas que simulan a ratos que son seres humanos o que incluso piensan mejor que nosotros a ratos. Hay dos grandes tipos. Está una que divide la inteligencia artificial en la inteligencia artificial débil o angosta, que es esa que está muy especializada en realizar una sola labor. Por ejemplo, cuando hablamos con un asistente digital del celular para preguntarle sobre el clima, proyecciones del clima, únicamente habla de eso, nada afuera. Es una inteligencia artificial limitada. Después está la inteligencia artificial general, que es como los seres humanos. Es capaz de aprender, de mejorar y que se supone que va a ser igual a los seres humanos. Es una inteligencia artificial que ya ha despertado miedo y por los cuales ya están hablando de despertar un código de ética y de algunas reglas claras para desarrollarla. Todavía no se ha creado ninguna inteligencia artificial de ese tipo. Y la que sigue después es la super inteligencia artificial que es la que nos describen en los libros de ciencia ficción. Es una inteligencia artificial mucho más inteligente que cualquier ser humano. Ahora bien, también existe otra división de la inteligencia artificial que está basada en su funcionalidad. La primera de ellas hablamos de la inteligencia artificial de tipo reactivo. Esta inteligencia reactiva es la que únicamente cuenta, pues tiene en cuenta los datos presentes para hacer alguna operación. Es generalmente estrecha, no tiene capacidades de memoria y únicamente opera con lo que tiene en el momento, en ese momento de tomar la decisión. Contrario a la inteligencia que sigue, que es la de memoria limitada. La inteligencia de memoria limitada sí tiene en cuenta algunas memorias del pasado, pues para tomar algunas decisiones y para mejorarlas. Un ejemplo de esto en tipo de inteligencia es la que se usa en los coches autónomos. Es la que se está desarrollando en este momento para tomar mejores decisiones. Luego viene una inteligencia artificial que se llama de la teoría de la mente. Esta se supone que va a ser capaz de reconocer las emociones de los seres humanos y pues de las demás criaturas con las cuales interactúe para tomar mejores decisiones y para comprenderlas. Y luego viene la inteligencia artificial que es consciente de sí misma y que esta ya es la última etapa. Es la inteligencia artificial que ya sabe que existe, que tiene conciencia de sí y también es otra de ciencia ficción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les da miedo? A nosotros un poquito. ¿Ustedes qué opinan? 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 ¿Ustedes qué